Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Monjaraz, tengo 22 años y soy de la Ciudad de México. Me dedico a lo que más me gusta. Amo la música, amo viajar, amo vivir mi vida al máximo y hacer de ella una aventura porque tomo muy en serio mis sueños. Escogí ser artista porque creo que el arte más noble de la vida es compartir todo lo que sabes con tu forma de ser ante el mundo. YouTube para mí llegó en el momento creo que más indicado porque fue la revolución de las redes sociales. Yo ya hacía videos antes, pero no los subí a una plataforma, simplemente yo tenía una cámara y con ella siempre andaba grabando todo. La razón por la cual me metí a YouTube es porque, aparte de querer que la gente me conociera como actor y como artista, trato de compartir con ustedes quién soy, algunos tips, mis aventuras, mis viajes. He trabajado duro por mis videos, yo los edito, yo los grabo, yo todo. El primer trabajo que tuve como actor profesional fue en Teatro en Corto de Lolita Cortés, Paco Lalas y Fernando Lozano. Me invitaron a ser parte de una obra que se llama Tresas Multitud. Va a sonar muy cliché, pero creo que a los jóvenes les diría que sigan sus sueños. Tenemos solamente una vida para poder hacerlos realidad. Recuerden que esta vida es temporal, es muy fugaz y muy frágil. Así que disfrútenla y vívanla. Me gustaría darle las gracias al Injuve por darme esta oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Y pues amor y paz para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!